Hola, soy Karin Trujillo y vamos a ver la solución de problemas relacionados con getquays predeterminados. Bueno, nos muestra la tabla de enrutamiento, la conexión y nos pide que verifiquemos si están todas las direcciones bien configuradas. Entonces vamos a empezar a probar aquí con el computador 1, desktop, bueno, en el PC1 la dirección IP debería ser 192.168.10.10, entonces aquí debemos corregirla. La puerta de enlace es esta conexión. 10, 10, 10. Ok, está bien. Bueno, entonces ya configuramos esto, pues cambiamos la dirección porque estaba mal puesto. Vamos a pasar al computador 2 Desktop Verificamos Si en el computador 2 Debe ir la 10.11 Si está bien, la puerta de enlace Pues es la 10.1 Ok, está bien Computador número 3 P-Address PC3 La 11.10 Ok, la puerta de enlace 11.1 Está bien PC4 IP 11.11 Puerta de enlace 11.1 No, la puerta de enlace Es 11.1 Y en la 4 Esta es 11.1 Entonces tenemos que ir aquí Con 11.1 Listo Ok, ya cambiamos la puerta de enlace Ahora vamos a verificar los switch Vamos a mirar Edge Enable Show running Config Vamos a verificar Si está bien Bueno, nos pide que en el switch 1 La bilan es 10.2 Con máscara 255 255 555 555 555 Ok, ya está bien Ahora Ahora Verificamos el switch Número 2 Ok Enable Ok Enable Ahora Show Running Config Vamos a ver Ahora 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 nos dice que Ah bueno No tiene la Interfaz Pues no tiene código No tiene una dirección IP Y la puerta de enlace En el switch Número 2 Está bien Listo Tenemos solamente que configurarle La puerta de enlace Ah, vamos a mirar en el switch Número 1 Y esta no tiene configurado La puerta de enlace Ok Entonces Vamos a hacer En Configure terminal Vamos a colocarle IP Default That way Perdón Y debemos colocar La puerta de enlace Que es La 192 168 Punto 10 Punto 0 Con máscara Bueno Parece como si tiene Computador 1 Ya está Y máscara 255 255 255 255 255 0 Ups Ok Hicimos aquí Pues un errorcito Colocamos simplemente La La puerta de enlace Ok Ya nos queda configurada Ahora Vamos a pasar al Switch Número 2 Vamos a configurar La VLAN Entonces Configure terminal Bueno Vamos a continuar Vamos a configurar La VLAN Entonces Configure terminal Ok Interface VLAN 1 Y vamos a colocar La dirección Este es el switch Número 2 Entonces 192 VLAN 192 168 11 2 Colocamos la Máscara Que es 255 255 255 0 Listo Salimos Y vamos a Bueno Ya nos quedó Configurada La La VLAN Vamos a verla Si ya nos quedó Show running Config Ok Listo Vemos que ya está configurada Y tiene una puerta Enlace configurada Ahora vamos a mirar El Pues El switch Número 1 Salimos Vamos a ver Con show running A ver Si ya está configurada Listo VLAN Y puerta Enlace Bueno Vemos que ya Configuramos Bien De manera Correcta Pues Los dispositivos Ahora Vamos a ver Que maldice Bueno Dice Tabla de direccionamiento Complete la tabla de direccionamiento Con información Pruebe la conectividad De la misma red Al descartar Y corregir Cualquier error Bueno Entonces vamos a Verificar Si Nos está haciendo Pink Cada una Entonces vamos a entrar a terminal Eh Perdón Command Prom Vamos a colocar Entonces Pink Vamos a colocar A los otros Equipos Entonces Vamos a colocar La IP Del Número 4 Pink 192 568 11 11 Vamos a ver Si está haciendo Pink O si Todavía hay algún Error Bueno Podemos ver Que Si se dice Pink Correctamente Entonces ya Eh Será la corrección Que teníamos que hacer Gracias por ver El tutorial Gracias